Mi perrito Romeo o mi perrote Romeo amaneció con un dolor que lo hace llorar ¿Te duele acá? Y lo peor es que no sé de dónde viene el dolor Por eso le compré estas pastillas que son muy buenas para el dolor en general Uy, pero como se pone juicioso Y creo que a Romis le gusta el olor de las pastillas Los que se preguntarán, Carlos, ¿cómo vas a ser capaz de darle las pastillas a este perro tan grande? Te va a comer tu mano Ay, es muy fácil Tengo que darle tres pastillas por lo que Romeo es muy grande Pero entonces, Romeo, vamos a ganárnosla Bueno, Romeo, si quieres esta pastilla, siéntate Ok, te la ganaste Si quieres, esta segunda pastilla, Romeo, ponme atención Te tienes que acostar Vamos a ver, este truco nunca la he hecho Vas abajo Eso, qué bien Te la ganaste, te acostaste muy hermoso Si quieres esta tercera pastilla, tienes que sentarte y dar la pata Pata, la pata sentadito Eso, muy bien Te has ganado tu tercera pastilla Espero que con esto se mejoren mi Romis, mi gigantón Perfecto